buenas estamos en el dubai pro categoría open aquí tenemos a comparación en las semifinales de los seis primeros ya destacan por medio natan de asa tabani william bonas y rubiel mosquera que rubiel mosquera madre mía el más grande de todos con mucha 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 diferencia increíble rubiel pero veremos si el tamaño sólo lo va a bastar porque hay que estar condicionado salir seco sin fallos y lo que vemos es que el cuadriceps le falta mucha definición y separación y la cintura se le ve muy muy ancha parece nada más una exhibición de invitado que de una competición lástima rubiel porque si sale al 100% no le gana ninguno que hemos mejor preparado esa tabani también ha venido muy bien buena natan de asa muy bien salvo el estómago que no me acaba de gustar como lo trae pero la pierna me gusta no la lleva aquí vemos el pectoral de perfil tabani muy muy bien a ver rubiel en tamaños lo lleva a todos pero le faltan sus cortes más profundos mirar qué corte lleva a tabani tabani es el mejor preparado bueno también ha venido muy bien pero bueno el mejor preparado como digo estaba ni es el que mira cómo lleva el glúteo perfilado con el femoral todo muy mejorada la espalda de rubiel ya se ve más trabajada aunque falta los cortes más profundos falta un poquito más de dieta y lástima que no la haya ha podido llevar fran fran spin y vamos a ver panción dorsal que pasada de espalda de tamaño de rubiel por cierto si podemos hablaremos hoy con fran almagro es preparador de rubiel y nos contará cómo lo ha visto y eso si podemos a ver si podemos contratar con él y hacer otro vídeo más aparte de éste veremos en este canal con el otro muy buena la pose de tríceps de bonas y de hecho de taban y taban y muy enfijada de la pose abdominal y piernas taban y taban y rubiel lástima que lástima no verle como como debería si no es la victoria hubiera sido suya el favorito tenía todo a su favor pero hay que presentarse bien igual que ángel calderón el favorito pero ángel calderón sí que ha salido al cien por cien hubiendo esa la diferencia calderón ha salido muy muy bien ha sido definido y rubiel no ha salido ha salido con cortes pero no lo suficiente hay que salir mucho más definido a una preparación aparte cuidado con esos laterales con sobicuos que se están empezando a salir me recuerda un poquito a crizo en el em pro que les queda fatal no tanto menos mal que crizo parecía llevar alforjas a los lados pero cuidado con él con esos obicuos rubiel no le hace falta más taban y muscular sino de final el que tiene y sacar una buena definición a esta pose de bonas muy muy buena muy buena pose de buena se nota que es el que lleva más tiempo más peterano pan son dos al rubiel rubiel que pasada como digo es una lástima no verlo al cien por cien pectoral de perfil taban y taban y taban y muy muy bien la lástima del google con ese tamaño que podía vamos a avanzar doble bíceps de espaldas esta es la pose de buenas y muy cerca taban y pero buena en su pose la tanda está bastante bien expansión dorsal y aquí buena y rubiel vaya dos pedazos de espaldas que pasada de expansiones dorsales que porta aviones tríceps de perfil muy bien taban y buena vamos a ver abdominal y piernas y taban y taban y taban y porque buena le falla el estómago rubiel no está al cien por cien y natan de asa también le falla el estómago hoy es el fallo de natan de asa que lo demás está más o menos bien pero el estómago no lo tiene ahí nada perfilado más musculado uff 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 y buena no veas que más muscular que tiene también es una pasada todo un espectáculo comparación entre los tres primeros rubiel no está no está entre los tres primeros uff que lástima que lástima natan de asa willian bonnath y taban y taban y taban y soy el que mejor está se habían disputado los tornos europeos y ahora aquí en dubai mirad como se le ve a taban y buenas muy buenas a pose se nota que esa lleva mucho tiempo se ha posado muy bien y tiene mucha mucha carne y eso que no es el bonas de hace años doble bici de espalda abona muy bien muy bien a de asa le falta un pelín en algunas pues sí que se le luce muy bien pero que le falta ese pelín de dureza tabán y el que está más duro está mejor preparado manchón dorsal aunque porta viene por una y tabán y muy muy bien sus cortes profundos muy muy bien triste de perfil bien tabán y seguir el que está mejor igual que tiene que haber ganado en el empleo porque estaba muy muy bien lástima el abdomen de bonas porque con el físico hacerse que tiene lástima han curado en moto tabán y pero va a hacer el mancura que me gusta mí de bonas este mancura de bonas que lo hacen muy bien cambian ponen en medio a de asa se lo irán moviendo para que vean bien a los jueces a los tres pero bueno estaban y el que está por encima no no hay color de muento muy buena pose aquí a natan de asa ha hecho muy muy bien esa se ha subido para vida y genial el asino pose pero tremenda pancheón dorsal de asa está ahora pidiendo protagonismo muy muy bien lo que han hecho antes lo está haciendo ahora aunque tabán y pienso que es el que va a ganar pero de asa muy muy bien se acaba de inventar dos poses tremendas mira ya se acoge más confianza está posando con más seguridad se ve mejor pero igualmente me montó tabán y y también buena muy muy bien pero muy ahora ya se ve más parejos vale lo que dice de espaldas está la de bonas luego sería tabán y y luego ya sería de asa aquí ha perdido un poquito de asa expansión dorsal tabán y mira qué cortes lleva y qué pedazo de espalda la de bonas que os está apareciendo os ha excepcionado rubiel una lástima es una lástima que no haya quedado entre los tres primeros al menos lo que se ve aquí todos las semifinales y muy buen tríceps los tres es muy buena pose bueno de asa muy forzado la estómago que no lo lleva bien de asa hay que ir abdominal y piernas pierna muy bien de asa pero la tomen no la acaba queda mejor a tabán y y william buena pues enseñando el de costas que lo que tiene más musculado no sé es con la misma pose de aquí la del cangrejo que queda mejor a william bona y ahora otro cambio lo que os he dicho que va a poner cada uno en medio una vez para que lo vean bien los jueces y de paso un buen espectáculo para el público que le agradece ver a estos titanes comparando qué os está pareciendo el campeonato decidme en comentarios lástima que no haya venido ningún americano que no haya venido ni un hunter labrada ni un líder es más difícil un ni un ni hubieran competido muy buenos lástima que no haya venido ningún americano pero bueno la versión dorsal estaban y estaban y muy por encima pectoral de perfil tiene todas las de ganar tabani aunque en el empleo también tiene nada de ganar y le dieron a william bona que a mí me gusta más william bona pero que sabe cuándo un cuerpo está mejor está peor en el escenario los grises de espaldas está la pose de william bona porque tiene una espalda que no vea siempre tiene muy muy buena espalda hace muchos años la espalda de espaldas y mira qué pedazo de espaldas la de william bona que me encanta aunque muy completo la parte de abajo también tabani muy bien los tres este es uno de los últimos campeonatos creo de william bona o sea que hay que disfrutarlo que dice de perfil bien abdominal y piernas que la de tabani aquí no hay color porque los otros dos les falla el abdomen aquí no hay mucho que hacer que me gusta la pierna que se debe a natan de asa pero pero esto más bueno y el más musculado más muscular la última pose de la semifinal vamos a ella ya como aprieta las piernas tabani el estómago mirar que hombro tiene uf que pasada tabani vamos que el cangrejo le queda muy bien la pose el cangrejo a william bona y terminar las semifinales aquí tenemos en solitario a rubiol mosquera mirar cuánta masa muscular es espectacular como digo que lástima que no haya venido más seco porque si no mirar cuánta masa muscular es una pasada mira qué perfiles tiene es monstruoso aquí bailando la estómago muy mal por eso es lástima pero es que es un bicho que grande es que gemelacos que piernas la espalda le falta un poquito pero no está mal la parte de arriba sigue bailando y vamos a ver y vamos a ver esas pedazos de expansión dorsal que va a hacer mirar qué pedazo de espalda mirar mirar qué espalda es increíble el estómago no está y la pierna joder lo grande que la tienes ahí va a tener más definida me recuerda la pierna un poquito a la pierna que sacaba silvio en la fifo que la saca muy grande pero sin cortes pues esto lo mismo muy bombeada como silvio pero falta esos cortes ganadores que esperemos que con fran spiel lo consiga le comentaremos a al otro fran al que como lo ha visto que opina que se puede haber hecho y este es rubel mosquera vamos ahora con natan de asha las piernas muy bien me gustan las piernas con las con las lleva los hombros muy muy buenos y el estómago es lo malo bueno cuando lo sube cuando sube los brazos no parece otra cosa parece que lo lleve bien pero luego cuando ya lo baja el estómago le falla hay poses que se le ve muy bien las posas muy bien y se le ve más o menos duro pero otras que les falla pero bueno aquí lo tenemos siempre está luchando por las primeras posiciones natan de asha lleva también unos cuantos de años bastante veterano junto con william bona en nuestras competiciones profesionales ha ganado unas cuantas dos grises de espaldas regula y regulan falla un poquito el femoral la espalda puede sacar un pelín mejor la ansión dorsal la espalda ancha pero con la cintura no la lleva al cien por cien y la pierna regulín regulín aquí me gusta la pierna pero la domen no a la domen le falta falta tener ese abdomen marcado y bien la pierna la lleva bien pero la domen no no aquí en esta posea un poquito mejor pero bueno datan de asha ahora vamos con william bona un físico siempre me gusta mucho aunque ya no es el mismo que antes pero mira que pasada tiene poses que son increíbles cuanta carne a mi sobre todo me gustan las de espaldas pero de frente en algunas también bastante buenas mira como se le ve mucha gente lo da por acabado pero mira como está aún mira el femoral como lo cuelga esa espectral le queda muy bien y eso que tienes la el estómago para afuera pero sabe esconderlo cuando cuando debe y ahora viene la que más me gusta de él doble bíceps de espaldas y aunque no es la misma la misma de hace unos años igual la tiene aún bastante bastante bien esa espalda increíble la expansión dorsal también súper ancha que tiene un dorsal bajo y ancho increíble mira como lleva también el glúteo femoral tiene algunos fallos con lo del estómago ya eso ya no se puede ya arreglar a día de hoy pero lo demás bastante bastante bien posa muy bien se avesconden muy bien los fallos que tiene y mirad como se le ve lástima que tiene la cintura muy muy ancha el estómago no lo lleva bien uff la pierna uff que buena la posisada con la pierna lástima el estómago lástima el estómago saca los intercostales que sabe que los tiene bien los tiene mejor que los abdominales y aquí el más musculado william bona y nos vamos con tabani mirad como se le ve uff que bien luce ahí cuando se ve solo uff muy muy bien eh cintura se le ve estrecha bien el cuádrice muy seguro en la pose de la cintura le queda muy muy bien así que se le ve estrecha mirad la expansión de osal bien la pose al oandol y ahora va a hacer pectoral de perfil mirad el femoral como le cuelga muy buena pose viendo muy bien muy bien para mí el favorito uno favorito el que está mejor favorito era duviel y seguramente es el que gane y bastante bien lo veo un pasito por encima de los demás mía que bien que se le ve la cintura tan estrecha cuando hace el loco de bíceps de espaldas muy bien se le ve esa que bien le queda eso de que se le vea la cintura así tan estrechita las fuces de espaldas y lleva el dos ala y el rayado abriendo esa espalda más más y mira que pedazo de espalda y la separación del glúteo con el femoral muy muy buena a ver el tríceps ahí como se le ve muy bien mira el glúteo más muscular muy muy bien el abdomen el mejor abdomen de los finalistas muy muy bien y nos vamos a las finales los cuatro primeros Nathan de Assa Tavani William Bonas y Rubiel Mosquera la muy bien Nathan ufff a los cuatro le queda muy bien la pose de doble bíceps a los cuatro muy buena pose que pasada sos para verlo de cerca eh simplemente increíble expansión dorsal ufff Tavani es el que está mejor pero y Rubiel el más grande lástima de Rubiel se llega a venir apretado no hay que le tosse pectoral de perfil Tavani Tavani por encima está un pelín por encima de los demás Tavani Uy dos brices de espaldas y William Bonas luego sería Tavani expansión dorsal ufff que monstruosidad de Rubiel que pasada de Rubiel que cuanta cuanta carne y ufff Bonas muy bien también vamos con la pose de tríceps Tavani 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 pues está por encima un pelo por encima abdominal y piernas y esta es Tavani aunque Rubiel Mosquera puf que mal el estómago muy muy mal eh muy deficiente una lástima porque con ese físico más musculado más musculado mejor que pasa de algo que cuanta carne lástima que no haya venido seco mira como viene Tavani mira como viene Rubiel comparar uno con otro sobre la noche y el día eh y mira que Rubiel tiene un tamaño simplemente espectacular de otro mundo sabíamos que estos cuatro iban a ser los cuatro primeros ya lo dijimos en el en el vídeo anterior que hicimos el viernes y no nos hemos equivocado también dijimos que si Rubiel viene al cien por cien gana y si no viene al cien por cien cualquiera de los demás le ganaría y eso está pasando al menos lo que lo que parece dos está haciendo la de tríceps y dos la de pecho a ver si se ponen de acuerdo cada uno su aire vaya tela abdominal y piernas Tavani Tavani por encima de todos los demás muy bien vamos de espaldas muy bien eh tengo que irte de espaldas me ha gustado sobre todo el de voy Julián Bona la expansión la expansión será la de Rubiel aunque le falla toda la parte de abajo que le faltan cortes por todos los lados pero de amplitud Rubiel y luego sería William Bona la de tríceps William Bona muy bien Tavani también bien es Nathan de Assa mal por el estómago que se le salía para delante más musculado Rubiel si llega a venir seco es que vamos mira William Bona que bien se le ve en esta pose y Tavani el más firme candidato a ganar porque ha venido muy muy bien preparado y sin muchos puntos débiles no se que os está pareciendo el vídeo si me gusta opinión vamos con la pose libre el post down vamos a disfrutar verlos todos contra todos que va a ser un pedazo de espectáculo que gana de ver a Rubiel ahí posando a tope con los demás esto es un espectáculo eso sí que es para estar allí y verlo a tope mirad Rubiel uff qué pasada eh pero mirad cuánta carne es que deja pequeños a todos mirad Nathan de Assa lo grande que es y lo deja pequeño uff mirad qué pasada de físicos bueno físicos para mí los cuatro primeros o los seis primeros como mucho los demás uff algunos son muy deficientes hay físicos que no entiendo como son profesionales lo digo desde el respeto podían ser muy buenos amateurs pero pues como profesionales en open algunos para mí sobran mirad qué espectáculo espectáculo qué pasada yo me acuerdo en Santa Susana el post down ver a Mark Google contra Paco Bautista aquellos mirad que han pasado años pero qué espectáculo era ver esto es una pasada es el minuto de la gloria que es eventos espectaculares mirad qué pasada mirad qué pasada eh mirad a Rubiel que está disfrutando como un niño en un escenario con los adultos qué pasada qué opináis de Rubiel cómo lo habéis visto decepción esperabais eso pensáis que va a clasificar para el Mr. Olympia no sé decidme vuestra opinión que vuestra opinión es muy válida el ganador se va a llevar 100.000 euros no mentira 100.000 dólares que me he equivocado el ganador se lleva 100.000 dólares quién ganará tiene toda la pinta que se lo va a llevar Tabani y Rubiel se los podría haber llevado si hubiera salido seco pero no sé el caso mirad aquí todos como disfrutan con sus más musculados que mira qué pasada el minuto de gloria ahí disfrutando el escenario dándolo todo haciendo las delicias del puico este fatal qué estómago más malo lo que os digo que hay profesionales que tiene muchas deficiencias y no sé pienso que la categoría open algún físico son muy buenos pero algunos son malos para ser personales como amateur bien pero como personales muy muy malos algunos hay que decirlo me gusta más la categoría 212 se ven más completos que no la categoría open que gente que tiene unos fallos pero vamos pero mirad aquí me han musculado mira el Google como disfruta ahí en el fondo con Nathan de Asha muy muy bien ya se enfrentaron el año pasado quien ganará los 100.000 dólares ahí lo vemos ahora vamos a ver ahora las clasificaciones y vamos ya con las clasificaciones este es el quinto puesto físico así físico de negro ahí bombeado esas redondeces físico chulo que gusta cuando venga con un poquito más de trabajo un poquito más de volumen y más seco puede subir escalones porque son físicos de esos que gustan si os hubiera venido más seco y al que gané más masa muscular si mantiene la cintura mejora los gemelos y alguna parte más puede ir subiendo puestos en siguientes competiciones vamos con el cuarto puesto que ha sido el favorito del evento Rubiel Mosquera podría haber ganado si llega a salir mejor gana pero ha decepcionado la apuesta a punto sin cortes en las piernas la cintura muy mal la cintura muy mal muy colgante la cintura los obicos también mal falta de corte también el femoral la espalda no está mal tamaño espectacular el mejor de todos de tamaño no podemos decir nada porque está un escalón por encima de todos absolutamente de todos no hay nadie hoy en día con ese tamaño pero que si no sale el definido te puede ganar cualquiera sea en amateur en profesional en un mister olimpia o en un campeonato de Barcelona hay que salir definido a un campeonato y a Rubiel le ha fallado la definición y no ha salido como esperábamos una pena porque esperábamos que ganara y se clasificara para el mister olimpia tercero Nathan de Aisha que está clasificado para el mister olimpia y ha quedado tercero el año pasado Rubiel quedó delante de él y este año ha intercambiado posiciones pero todo es una cuestión de puesta a punto de definición no hay nada más si hubiera estado más definido Rubiel yo digo que gana hoy de calle bueno yo y supongo que vosotros pensaréis lo mismo pero bueno en comentarios luego lo haré a ver qué opináis y vamos a por la segunda plaza que yo creo que está claro que va a ser William Bonas porque Tabani ha venido hoy ganador exactamente William Bonas segundo es que está está muy claro está muy claro las posiciones ha sido bastante bastante claras y el que ha tenido menos fallos ha salido un poquito más más equilibrado en todo ha sido Tabani William Bonas salvando a todo el mundo una lástima que se nos retirará pero bueno tampoco es el mismo William Bonas de hace unos años aunque te agradecer que aún lo veamos con tanto músculo, tanta carne y qué pasada tiene 42 o 43 años ahora mismo no lo sé pero un físico muy maduro, muy hecho y ya quizás un poquito costa abajo pero que aún así que físico que tiene ha quedado segundo eh ha quedado segundo William Bonas ha quedado segundo William Bonas y ganador Tabani ¿lo esperáis que ha ganado Tabani? hubo un comentario en el vídeo el viernes que lo da por ganador y ha acertado muy, 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 muy bien Tabani es el ganador del evento Dubai Pro ha ganado 100.000 dólares y muy bien ya tenía que haber ganado en Pro en Alicante y le dieron la segunda plaza para mí inmerecida tener que haber ganado y hoy justamente se ha hecho justicia y ha ganado el más completo el más regular el que tenía menos fallos y el que hasta mejor veremos en el Ministerio Olimpia a ver si le deja de entrar si consigue el visado al ser iraní lo tiene más difícil a ver si hay suerte consigue el visado puede competir en el Ministerio Olimpia que tenga buenos contactos en Estados Unidos y pueda, pueda estar aunque difícil que entre entre los cinco primeros del Ministerio Olimpia igualmente un sexto, un séptimo sí que puede ser 100.000 dólares que se ha llevado madre mía quién los pillará pero merecidos eh las cosas como son es el justo ganador se le ve emocionado muy, muy emocionado se le ve en la imagen a Tabani a ver primera plaza free space 100.000 dólares pues a ver ahora al Rubiel podría clasificar para el Ministerio Olimpia sería una putada no verlo en el Ministerio Olimpia eh si es que con que defina un poquito más consigue la clasificación si es que no lo tienen lo tienen tan tan a mano es que no no entiendo como ha podido salir así con todo lo que se esperaba de él no entiendo tamaño tiene de sobras no se ha ganado apostado pero alguna definición hay que hay que estrujar y más un cuerpo así hay que estrujarlo muchísimo aunque sea ponerlo a verduras y pescado de vidrio que que masa muscular aunque perdiera seguiría siendo el más grande o sea que no no hay excusa no sé falta una preparación con una dieta de verdad con un tiempo bueno para hacer la dieta y ojalá lo pueda llevar a pegar en spin porque no sé no una excepción esperaba verlo mejor y esperamos verlo mejor el mundo nos acaba o sea no ha ganado hoy ha quedado cuarto pero que si sigue la dieta y aprieta como tiene que apretar que es apretar la dieta empezar a quitar carbohidratos hacer un poquito más de cardio verduras y y pescado por un tubo define sí o sí no hay secretos esto no es cuestión de otra cosa que de dieta dieta, dieta, dieta más dieta y ese cuerpo se aprieta sí o sí y con más cortes no hay nadie que le pueda plantar cara pero hoy no ha estado como tiene que estar y Tavani sí que ha estado a la altura del evento ya salí mira que bien se le ve a Tavani cuando aprieta es que es una pasada una tendencia en algunas poses le ve muy bien pero otras el estómago mal y Rubiel mira es que parece un posado invitado le faltan cortes es que no se le va a apretar se le ve como brando no digo este brando pero sí que le falta unas roscas una semanita de dieta la semanita de dieta como digo yo pescadito el bío y mucha mucha verdura y un poquito de cardio y a definir y salir como hay que salir porque es un campeón y debe estar en el míster limpia mira el Tavani digno vencedor junto con Ángel Calderón 212 Bion ha ganado en Classic que a ver si podemos hacer el vídeo ya veremos si no comentaremos algo pero aquí en categoría open el ganador es Tavani vosotros creéis que que Rubiel Mosquera va a clasificar al míster limpia que opináis lo comentaré con Fran Almagro a ver lo que opina él que el que lo conoce muy 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 bien porque lo ha preparado a ver si también la semana que viene podemos hablar con Fran Spinn que nos diga su punto de vista también y a ver y ojalá Fran Spinn lo pueda preparar si lo prepara Fran Spinn sí que lo vemos en el míster limpia sí o sí porque Fran sí que sabe llevar a la gente sabe sacarla seca mira cómo ha salido Calderón y mira cómo sale también Noble y muchos de sus competidores que salen muy secos hay que salir muy muy definido mira Tavani qué contento siendo el vencedor del Dubai Pro y qué bonito el trofeo aunque lo que le va a gustar más va a ser el cheque con esos 100.000 dólares para gastar que vaya pedazo de premio eh joder quién los pillará pues eso ganador Tavani súper contento ahí lo veis Tavani ganador del Dubai Pro 2024 2024 en la Pro League y con esto despedimos el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo